y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal esta vez estoy con para amor este álbum que se venía anticipando desde el 2022 con ciertas canciones lanzadas y finalmente tenemos su proyecto aquí en el canal para aquellos igual que todavía no lo sepan como es una banda estadounidense de rock alternativo integrada por hayley williams taylor york isaac favor fue formada en franklin tennessee en 2004 teniendo variados éxitos comerciales a lo largo de su carrera y del cual vengo a presentarles es de su sexto álbum su regreso a estas nuevas eras como tal así que pues nada no despedimos quédate aquí vamos allá darle quizás este álbum sea su oferta más política puede ser pero más que nada este álbum de nombre tesis guay se siente como una evolución orgánica de las exuberantes melodías indie pop y la producción tenida de los 80 de ese álbum pasado after la uterr esta es la razón por capturar con éxito la inquietud de vivir en esta década desde cosas tan masivas como las guerras o la pandemia del cob y 19 hasta las crecientes frustraciones diarias de las cuales quieren transmitir aquí desde todos los rincones de esta sexta salida puedes sentir las paredes asesorándose sobre highly williams y compañía una idea impulsada que incluso vamos a ver en el cover llamativo de este proyecto en sus momentos más relajados para amor maneja esta presión o tensión con calma y a veces sentido del humor por ejemplo si se consa no sé cómo pronunciar bien ese francés traducido al español obviamente significa es lo que es donde highly williams documenta la vida bajo encierro aunque en mi opinión es la canción menos de mi agrado debido a las interpretaciones básicas y el juro repetitivo de no 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 si si es que podría haber sido mejor pero aún así lo mantiene también en este álbum vamos a encontrar espacios para el romance con la vulnerabilidad lírica y la impresionante auto armonización de canciones como liar y crey sin embargo la mayoría de las veces es por eso que no puedes apartar los ojos de la decadencia en progreso de la sociedad que se ilustra mejor con canciones como the news y también obviamente arreglar la culpa asociada de observar las tragedias desde lejos que lo dice en frases como pero me preocupo y doy dinero y me siento inútil detrás de esta computadora junto con la desgarradora descripción del discurso moderno de la canción principal que dice exactamente estás con nosotros o puedes quedarte lo para ti this is why pinta inmediatamente una imagen sombría pero familiar para amor siempre ha tenido la habilidad de aprovechar la energía negativa de todos sus factores estresantes externos y permitir que explote a través del micrófono de highly williams aún así hay un defecto y el defecto principal de este álbum es que se siente temáticamente un poco en conexo como oyente es difícil conciliar el paso de una canción sobre la guerra en ucrania a la inclinación de un orador por las tardanzas perpetuas pero eso es literalmente lo que va a suceder aquí este tipo de inconsistencia tonal puede y debería resultar molestos para aquellos que se enamoraron de esas canciones previas a este lanzamiento la buena noticia es que a pesar de los pensamientos dispersos esparcidos en el álbum y en ocasiones de las letras indescriptibles la composición en sí misma es casi tan sólida como lo fue ese álbum pasado after laughter canciones por ejemplo running out time es suficientemente un gusano auditivo para traerte de vuelta para que la escuchan repetidamente luego después entramos a la segunda mitad yo first figure it y grave quizás sean diamantes melódicos absolutamente llenos de jugo junto con tic score que se acerca más y tiene una construcción sinuosa y maravillosa para un solo de guitarra bien colocado una vez más muchas de estas canciones significarían un poquito más si no fueran demasiado vagas por su propio bien aquí podemos ver letras como perdí mi camino girando en una interminable figura en 8 esos momentos más mordaces y sardónicos todavía son divertidos para mover la cabeza pero ahí es donde va a terminar el disfrute no importa con qué precisión ciertas canciones capturen la ansiedad de vivir en el 2023 ese igual siempre se sentirá con al menos una oportunidad parcialmente ganada cuando para amor da en el clavo en canciones como de news son imparables pero existe la sensación es inevitable de que simplemente se quedaron sin gasolina en ese departamento lirical incluso al final instrumentalmente fantástico de la canción tic scores que supuestamente es un dedo al medio para los peores críticos de williams rara vez se eleva algún tipo de ira palpable o realización valiosa no es lo suficiente conmovedor como para encender una respuesta emocional real en el oyente porque debería importarme esto pues esa dicotomía entre lo visceral y lo displicente define this is why el lugar de su valor como una visión del caos global de una década y en ese sentido este álbum no es ni el mejor ni el más maduro de todos pero en general no hay nada que te impida deletarte con esa dinámica caótica la seriedad y la pasividad y está puesta en este álbum y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que puedes suscribirte al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical ve bien tener botón de like comparta lo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo